¡Suscríbete al canal! En el título yo les voy a estar enseñando algo súper importante en mi opinión Porque la verdad estamos en verano, el sol te llega mucho a la cara Y si tienes muchos granitos yo puedo entender que te puedas sentir insegura Yo también tengo granitos Mientras más dejo de utilizar maquillaje, más limpia y mejor se me pone la cara Y es la tristeza, es mi triste realidad Así que, sí Pues yo también tengo temporadas Tenía bastantes granitos y la verdad si yo me ponía a base me sentía bien insegura Como mirando a la gente, yo pensaba como que ¡Ah! Va a parecer una tabla de chocolate De esas de las que se rían, como que un crunchy Que se te ve todo, como que eso a mí no me gusta para nada Discúlpame, es que tengo mucho calor, by the way Así que pues yo hoy vengo a enseñarles como conseguir como que un full coverage Como se dice, cobertura máxima Y un glam look O sea, como que un maquillaje así totalmente hecho y completo y bien Pero pues a un estilo mucho más natural A un estilo mucho más profesional No se les olvide que soy, ¿cómo se dice? Makeup artist Artista, maquilladora, maquilladora profesional Así que, sí Porque la verdad yo creo que todo el baking Ponerte polvo Todo eso te arruina mucho la cara Te arruina mucho el maquillaje Y yo creo que no hay nada más bonito Que una piel que brilla naturalmente Así que, empecemos Y bueno, lo primero Es una buena hidratación Hidratas Hidatra Hidratación Hidratación, así se dice Tienes que hidratarte la cara Yes, hidratación La verdad yo creo Esta es la que utilizo Es de mi mamá La verdad yo creo que una buena crema Que te dé como que buena hidratación Te va a dejar la cara Súper bonita Todo, todo el día Como pueden ver Tu carita como que ya está brillando Ya pareces toda sudada Yo lo que hago es Me Spray, ¿cómo se dice? Me pongo esto Que es un spray facial De Coconut No, coconut no Cucumber De pepino Y es de Mario Badesco Me encanta Hace mucho tiempo que lo utilizo Y la verdad Atrae como que Mucha frescura A tu cara Especialmente Eso lo necesitas En verano Es importante Cuidarse la piel Ustedes saben Bueno Una vez ya todo Está como que seco Vamos a estar Utilizando Un Primer El primer que utilizo Es Poofessional Si es bastante carito Así que tampoco Se lo No Si se los voy a recomendar Porque la verdad Es bueno Pero No es como que Necesario ¿Me entienden? Porque yo tampoco Los quiero poner aquí Productos caros Para que Los compren Si Si no pueden Que yo tampoco puedo La verdad Solo compré En mis tiempos de rica Pero miren Como pueden ver Yo solo me lo pongo por aquí El primer que es para los poros Ya la verdad No me lo pongo por toda la cara Por toda la cara Tú no tienes poros Así que yo me lo pongo Solo donde es necesario Que es aquí Que es por aquí Donde como que tengo poros Y en la nariz Bueno Ahora vamos a empezar Con la base Y les digo que la base Es la clave De todo este maquillaje Obviamente Porque eso es lo que Les voy a enseñar El día de hoy Y esta base Yo si se la recomiendo Que la compren Que la vivan Que la disfruten Que se la pongan Que la gasten Y que todo O sea Es el mejor descubrimiento De este año El mejor Descubrimiento Que yo hice Este año Esta base Te cuesta No sé Pero me imagino Que es barata Porque es de Maybelline Ustedes saben Maybelline Es una marca de farmacia Así que no puede costar Más de No sé No sé cuánto vale Yo creo que vale 12.99 No sé No sé No estoy segura Pero esto es una crema Súper buena O sea Digo crema Esto es una base Esto yo les digo Es la mejor Una de las mejores bases Que yo he probado En mucho tiempo Y es especial Para el verano O sea Es alta cobertura Créanme Lo van a ver En unos momentos Es Lightweight Como se dice No se siente Como que tienes base Que es algo Súper increíble Y La más importante Tiene SPF 50 O sea Te cura Esto es como que Te cuida del sol Te cuida del sol Que es algo Súper importante Así que Esta base A mí me encanta Esta base Ustedes Si tienen Como que cualquier evento En el día Se la pueden poner Si tienen cualquier evento En la noche También se la pueden poner Yo no me lo quería poner En la noche Porque Como tiene SPF 50 Yo decía Ok Si me tomo una foto Se va a ver Se va a ver La cara blanca Y nada de eso O sea Nada de eso No tiene flashback O sea Que más les puedo decir Esta base es súper buena Súper súper buena Y créanme Que yo Me fui de vacaciones Y probé Probé la base Y Total razón Miren Miren Me estoy pelando Porque me quemé Súper feo Y me estoy pelando Y bueno Lo que vamos a hacer Para que ustedes vean Me voy a poner Poquito Ay No Ya me pasé Voy a mover esta aquí Porque es poquito Créanme que es poquito No necesitan Como que No necesitan más Créanme No necesitan más Especialmente Hay niñas Que yo les digo Ustedes no tienen Nada de imperfecciones Están mal de la cabeza Creen que tienen muchas Y se ponen 50 kilos de base Y eso no se ve bonito Yo lo que hago Como la base es líquida A mí me gusta Que mi brocha Esté mojada Pero no mojada 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 Sino que yo la paso Un poquito por Una toallita húmeda Para que esté así Húmeda Como lo que es el líquido Y Empiezo a hacer así Y después hago Taps Nunca Hasta el día de hoy No sé cómo se dice eso Pero bueno Miren Como pueden ver Te cubre todo Aparte es una base Que no te quita El brillo de la cara Como pueden ver Y te sigue iluminando Me encanta Me encanta Y es barata O sea Les juro que ojalá Ustedes pudieran verme Como que en persona Y de cerca Para que puedan ver Te deja todo Y ven Y como pueden ver Se sigue viendo natural Pero tú te sientes Más confident Porque te cubre Todo lo que tengas Como les digo No es que yo tenga Como que Imperfecciones así Súper grandes Para poder mostrarles Una diferencia Pero créanme Que si ustedes Son como yo Que piensan Que tienen como que Bastantes granitos Bastantes cosas Por ahí Esto es perfecto Esto es perfecto Y la piel Es súper Me encanta Me encanta Se los juro Que me encanta Porque lo que les digo Yo también he sido Una niña Que yo me ponía Mucha, mucha, mucha base Y yo sabía Que me ponía Mucha base Y sabía Que se veía mal Pero igual Salía hacia la calle Y después Me daba vergüenza Mirarle como que A la gente Y yo era como que No O sea Por eso solo me lo ponía Como que por la noche Así que yo decía No Tengo que entrar a la discoteca Ya Para que nadie me vea La cara Bueno Ahora que ya se haya Secado Es muy importante Que dejen secar A la base Para que pues Todo tenga su propio Efecto Voy a estar utilizando Estos dos Yo tengo dos de Maybelline La misma marca Uno es más claro Como pueden ver Uno es más oscuro Yo utilizo el oscuro Para los ojos Ponerte blanco O sea Muy, muy blanco En los ojos Se ve muy feo Ponerte demasiado También se ve muy feo Y En el blanco Lo único que me pongas aquí Un puntito Y encima otro Para que pues Combinar Combinar No Balance Pero bueno Como pueden ver Con la brocha De El corrector También hago lo mismo Es como La de la base Pero una versión Más pequeña Y primero Voy con La parte de abajo Y como pueden ver Yo no me pongo Hasta aquí El corrector Todo eso Como para mí Es como que demasiado Especialmente en verano Cuando hace un calor Así de verdad De verdad De verdad Yo no me pongo maquillaje No voy a pasar Por eso Porque yo no les puedo Enseñar a controlar Su sudor Y cuando hace calor Uno suda Y el maquillaje Se ve feo Y se corre O sea no Y bueno Como pueden ver Pues como que ya hay más luz Y la verdad Es lo mismo Con el contorno No se vea un contorno Todo exagerado Así una línea aquí Una aquí Y una aquí Y ya O sea Relax Tranquilos Es como que Maquillaje de verano Todo se tiene que ver Bonito Natural Siempre vayan para arriba Nunca para abajo Para arriba Y como que Para el lado Como pueden ver Ya hay como que Más color en la carita También La verdad Esta es una base Que en mi opinión Ni necesita sellarse Pero si ustedes Quieren como que Sentirse un poquito Más tranquilas Pueden sellarse Aquí La parte de abajo De los ojos Pero Pero la verdad Yo no lo haría Porque Es como que Le quita el brillo Yo creo que El polvo Es muy malo Le quita el brillo Como que A todo Así que No No Yo no Solo debajo de los ojos Para que ustedes puedan ver Y un poquito No hay que hacer Baking No hay que como que Aguantarlo ahí 10 minutos No hay que hacer Nada de eso Ahora voy a estar agarrando Esta brocha De acá Y Y todos los colores De aquí La verdad Todos estos Así Un poquito en la mano Y hay que ponernos En los cheeks Ya tenemos Una base Bella O sea En mi opinión Esta base Es muy linda Es muy natural Es muy como que Sigo siendo yo ¿Me entienden? A mí ya no me gusta Tal vez antes sí Pero a mí ya no me gusta El maquillaje Como que te transforma Y que en el momento De quitártelo Es como que Eres otra persona No No me hace feliz La verdad No me hace feliz Ese maquillaje Así que Ese maquillaje A mí ya no me gusta A mí ya me gusta El maquillaje Como que tú misma Pero un poquito mejor También También lo que sí Nos pusimos Fue el contorno En crema Así que voy a estar Cogiendo este marrón De aquí Poquito Y voy a estar Como que Pasándolo aquí Solo Para sellarlo De ahí nada más Nada como les digo Extravante Ni extra Ni nada Y bueno Y bueno Ahora vamos a empezar Con el delineador Para el delineador Me hago un delineador Súper fácil Especialmente Ahorita tengo pestañas Postizas Ya como que Se me están cayendo Pero No Normalmente No me hago un delineador Ya como que Encima de la pestaña Porque si no Con el aceite Pues se caen más Así que trato Trato de cuidármelas Entonces Lo que yo hago Es un delineador Como que En la puntita Al final Déjenme ver A ver si puedo enseñarles Así Como pueden ver Así Y ahora Lo lleno Solo para Hasta acá Así pueden ver Entonces Voy a hacer lo mismo Con el otro Bueno Como pueden ver El delineador Ya está hecho Y ahora voy a estar Poniéndome Mascara La mascara Que voy a estar utilizando Es una que me encanta Que es del McDonald's Si voy a decir Del Mercadona Súper Súper buena Para las pestañas De abajo Pero tiene bastante Líquido Así que Tienen que tener Cuidado Para que no se te Manche toda La línea Ya Ahora Voy a estar Poniéndome Un poquito De iluminador En las cejas Así Pero o sea Muy poquito Aquí Lo que sobre Aquí Y aquí Porque como les puede decir Tu piel ya De por sí Brilla Así que no hace falta Para Para los labios Voy a estar Limpiándome Todo lo que me puede Quedar de base Y voy a estar Poniéndome Lipgloss Lipgloss Para mí Es Lo del momento Del verano O sea Lipgloss Es como que Esencial en el verano Ustedes pueden Ponerse cualquier Pintalabios Que haría este look Verse Súper Glam Especialmente Como que Un rojo Un nude Pero yo Soy de Lipgloss Así que Voy a poner Lipgloss Y bueno Según yo Ya como que Me peiné Me hice como que Dos trenzas Ese es mi look De ahora Porque estoy tratando De no plancharme El pelo Pero como pueden ver Este es el resultado final Este es el maquillaje Con el que tú puedes ir Tú puedes Lo puedes vestir Y lo puedes desvestir Así se dice Como que Ponerte algo súper elegante Y ponerte algo súper normal Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Una vez más Muchísimas gracias Por verlo Les recomiendo Todos los maquillajes Todos los maquillajes Todos los productos Que utilicé En este video Que la mayoría Son súper baratos Se los voy a dejar Todo súper bien puesto El look Y bueno Muchísimas gracias Por ver este video Y espero verlos En mi siguiente video Bye bye